Amarga pesadilla Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me vuela el alma Ya se acabó el dolor, ya recobré tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Y como dices que te llamas mi hijo Porque ya se me olvidó como te llamas chupío Un grito a las mujeres ¿Quién manda aquí, señora? Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me vuela el alma Ya se acabó el dolor, ya recobré tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y apellido Puedes creer, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se fue perdiendo en la barca del olvido